Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Nosotros continuamos en San Juan del Urigancho en lo que ha sido un impresionante operativo que ha desplazado a más de mil policías en este mega operativo contra falsificación de monedas y billetes. Son 19 puntos en todo Lima donde la policía ha dado un duro golpe contra los falsificadores. Lo que estamos viendo en estos momentos es el trabajo que viene realizando la policía dentro de una casa. Nosotros hemos estado en el preciso momento en que ingresaron a esta vivienda, subieron por las escaleras y el segundo piso, rompieron las puertas, rompieron las lunas y finalmente capturaron a Julio Osorio Laurente, quien en esos momentos seguro ya va a ser trasladado hacia la Divincri. Y es que la División Estafas es la que tiene a cargo esta investigación su esposa. También ha sido intervenida este señor, Julio Osorio Laurente, se le acusa de ser líder de una banda internacional de falsificadores de monedas y billetes de dólares. La policía va a revisar en estos momentos el tercer piso de esta casa. Para comentarte Pedro, además, que en esta zona de Campoy, de San Juan del Urigancho, nosotros hemos estado en seis casas en donde la policía ha intervenido, rompiendo puertas, rompiendo lunas, un operativo en simultáneo que ha realizado aquí. Y lo curioso es que en todas estas casas no tienen numeración y sobre todo esta de aquí cuenta con cámaras de seguridad. Tiene tres cámaras de seguridad que están nuevas. Dos están a los extremos y hay una en el tercer piso. Esto es una casa de tres pisos que hay aquí. Aquí es un ambiente muy grande y miren los tres autos que tenía esta persona, este señor, este señor que lo acusan de ser falsificador de monedas y billetes. Son tres autos que tiene aquí. Bueno, las demás intervenciones también han sido de forma similar. También ha capturado a un clan familiar, los KISP, que también se les acusa por el mismo delito. Sí, Pedro, te escucho. Leonardo, como acabas de describir, toda una logística al servicio del delito. Solo en San Juan del Urigancho, seis viviendas dedicadas a la falsificación de monedas y billetes. Y en toda la ciudad, 19 puntos. Vaya mega operativo el de la policía. Pero coméntanos, hubo resistencia, violencia. ¿Qué otros elementos han rodeado este operativo? Así es, cuando nosotros ingresamos a la casa, Julio Osorio Laurente estaba en su habitación, estaba con unos shorts, el torso desnudo, descalzo. Él trató de escapar por su sala y fue la policía, precisamente los agentes de la SWAT, quienes lo arrojaron al piso boca abajo apuntándole con el arma en la cabeza y finalmente lo enmarrocaron su esposa. Ella decía que eran inocentes. Sin embargo, el fiscal que estuvo a cargo de este caso, le explicó los delitos por los cuales se les acusa. Su esposa es América Alejandra Estrada y este es un operativo que está ordenado por el juez Richard Concepción Carguancho, que es precisamente del primer juzgado de investigación preparatoria. En estos momentos la policía está rodeando la casa porque está la mamá de acá, está la mamá de este señor intervenido, de Julio Osorio, quien se está resistiéndose. No la dejan evidentemente entrar, dice el señor. Es inocente. Sin embargo, a esta hora de la mañana, Pedro, te comento que así como están interviniendo esta casa, hay muchas otras casas más en las cuales continúa aún este operativo. Así es, Leonardo. Nosotros, al menos aquí, hay dos personas detenidas, hay otra casa en donde han capturado a tres personas, así que hasta el momento no se conoce la cantidad de detenidos, pero si son 19 puntos, nosotros, bueno, durante la madrugada se presumía que por lo menos son 50 los detenidos en este megaoperativo, que la verdad ha sido un éxito porque se ha logrado encontrar dentro de las casas a las personas que a quienes se estaban buscando. Leonardo, es importante recordar que en esta época, previa a las fiestas, es cuando se incrementa la actividad de estas mafias de falsificadores porque muchas personas van a contar con dinero proveniente de gratificaciones, algunos ingresos adicionales que tienen por esta época y por el gran movimiento comercial que hay en todo el país, precisamente por fin de año, Navidad y fiestas. Y precisamente, abunda, ¿no es cierto?, aparece el dinero falsificado para sorprender a más de uno. Es un golpe importante que se ha dado en esta época y otro elemento más, en Campoy, donde nos encontramos y hemos podido monitorear la captura de seis puntos dentro de la zona, también se han operado anteriormente otras importantes capturas de personas dedicadas a la falsificación de moneda y billetes. ¿Se ha logrado detener también maquinaria? ¿Qué te han podido indicar la policía? Nosotros hemos visto que han sacado en unos sobres billetes falsificados, no precisamente en esta casa, en otra, en la zona, en la asociación El Valle, en donde nosotros también nos hemos encontrado. Ahí la policía encontró varios billetes de 100 soles y de 100 dólares falsificados. Hay que recordar que estos no son solo falsificadores de billetes de moneda nacional, sino también de dólares y de euros. Este es un trabajo, además, coordinado con la fiscalía, porque son 50 fiscales los que se desplegaron. Fue todo un despliegue durante la madrugada. Imagínate, desde las 8 de la noche ellos estaban concentrados en la escuela de la policía para realizar este operativo. Precisamente está acá la mamá de uno, de este señor capturado. ¿Al señor Julio lo acusan de falsificar monedas, billetes? No, te puede decir nada, papi, yo no sé, no sé, yo no sé. No sé qué cosa está pasando adentro, no sé, papi, yo no sé. ¿Está haciendo una intervención? No sé, no me dejan pasar, porque yo vine para que me lleve al médico, porque yo me siento mal, porque ella siempre me lleva al doctor. ¿Panteriormente su hijo ya había tenido problemas similares? Sí, igualito lo han hecho también, papi, sí, pero no encuentran nada. ¿Y por falsificar dólares? Sí, no falsifíquese, no lo siembran, ahorita con un mochillo en su vida, igualito lo han hecho también. Son malos los policías. Bueno, sí, precisamente, Pedro, lo que nos comentaba la señora es que ya es la primera vez que este señor Julio Osorio Lorente es capturado por el mismo delito. Esta ya es la segunda vez en que la policía ingresa a su casa y logra intervenirlo, detenerlo. Lo que se espera es que esta vez este hombre no sea puesto en libertad tan rápido, porque la captura de este señor, de Julio Osorio Lorente, se realizó hace dos años, sin embargo, ha continuado en libertad. Nosotros vamos a seguir informando, Pedro, sobre este mega operativo. Vamos a trasladarnos a otros puntos para ver este despliegue policial que está realizando en estos momentos la policía con este duro golpe contra la falsificación.